A casi dos años del fatídico mega incendio de Valparaíso, ocurrido el 12 y 13 de abril de 2014, la reconstrucción avanza a paso firme en la parte alta de la ciudad. A estas alturas, las edificaciones ya tienen una forma clara y una identidad propia, pues se les ha querido dar valor arquitectónico con el trabajo de profesionales con visión. A medida que la reconstrucción avanza, se aprecia el levantamiento de viviendas con tipologías propias que van constituyendo un nuevo repoblamiento que esperamos en el futuro sea materia de análisis y discusión en bienales de arquitectura, afirma la Seremi Min Bu, Nerina Paz. Min Bu, Nerina Paz.